Música Están jugando por una banda Marque, marque, carajo Cuidado, Sabina Alianza, aquí está el segundo ¡Noooooo! ¡Pero que ven mi solo, Claudio! ¡Explícamelo! Que solo estuvo el zorrito Aguirre, ¿no? Pero me parece que no se equivoca Hace lo correcto Ves al líder de Leal Butron y se la toca, ¿no? Al palo izquierdo, vamos a ver, mira ¡Déjame, déjame! Acá le queda Aguirre Sale Leal Bueno, se la toca ¡No! Y el palo le diera la posibilidad clarísima Alianza ¡No lo puedo creer! El segundo, ¿ah? Música Música Música